Vista es el nuevo barco de Oceania Cruises que ha elevado el listón en los cruceros de lujo gracias a un diseño muy elegante creado por el estudio dado. En este vídeo os enseñaré todas sus instalaciones y varios tipos de suites e incluso camarotes para viajeros singles. Comenzamos el recorrido por la zona de la piscina que como podéis ver luce abundantes detalles de madera y comodísimas tumbonas acolchadas. Subo a la cubierta más alta de proa donde hay una red de práctica de golf, dos pistas de cornhole y un campo de minigolf. Al otro lado también hay una pista de pickleball. Debajo de toda esta zona está el Aquamar Spa y el Vitality Center al que se accede por esta preciosa recepción. En el vestuario masculino hay espuma de afeitar junto a maquinillas y peines y las duchas tienen productos de L'Occitane en Provence. Además de las salas de tratamiento corporales y las saunas, la terraza del spa es una zona muy importante. Es un espacio con piscina de chorros, dos jacuzzis y distintas acomodaciones para relajarse y disfrutar del paisaje. El gimnasio es proporcional al tamaño medio de este barco y necesidades de sus pasajeros y cuenta sobre todo con maquinaria cardiovascular de última generación. Desde el spa podemos bajar una cubierta por esta preciosa escalera de proa que nos lleva a la cubierta 14, donde encontramos The Culinary Center, una espectacular aula de cocina donde puede aprender técnicas de cocina de la mano de reconocidos chefs. Al otro lado encontramos Artist Love, un aula de pintura para quienes prefieran expresarse con pinceles y colores en lugar de con sartenes y alimentos. En este corredor que nos lleva hasta el Salón Panorámico Horizons encontramos otras salas interesantes, como Link Digital Center, donde recibir clases de redes sociales, fotografía o vídeo de viajes, conectarte a internet cómodamente para ver la prensa o descargar fotos. Lo siguiente es la sala de fumadores, donde disfrutar de un buen puro habano y darse un capricho con una copa de coñac Luis XIII u otros licores añejos. Entramos ya en Horizons, un elegante salón panorámico en lo alto de proa, perfecto para relajarse durante el día o tomar una copa tranquila por la noche con música en directo de fondo. Música 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 Bajamos de nuevo una cubierta hasta la 12, que es donde está la piscina, que tiene en un lateral este bar con mesa de ping pong. Música 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 Debajo de toda esta zona, en un lado está la lujosa cafetería Varistas, que en el vista se complementa con una pastelera con dulces y tartaletas a las que es imposible resistirse al otro lado está en la impresionante librería donde la madera tiene especial protagonismo y las mesas soportan enormes ediciones de lujo de todo tipo de temas en la parte trasera de esta cubierta 14 hay dos importantes restaurantes toscana es el restaurante italiano elegantemente decorado con sillones de piel mármoles de carrara y cristal veneciano donde podemos degustar clásicos como el carpaccio de pulpo con vinagreta de champán el timbal de alcachofas con parmesano y trufa gnocchi con pesto o risotto de bogavante en oceania cruises todos los restaurantes están incluidos en el precio excepto este pequeño comedor privé para ocho exclusivos comensales dispuestos a pagar un extra por un menú degustación maridado con vinos de altísimo nivel al otro lado está polo grill con una atmósfera de club privado y los mejores cortes de carne incluyendo como especialidad la pluma de ibérico de bellota y las chuletillas de cordero de colorado yo empecé con las clásicas gambas en salsa de cóctel antes de atacar al fabuloso filet mignon y terminar con el cuarteto de degustación de postres debajo de estos restaurantes pero ya en la cubierta de la piscina tenemos más opciones gastronómicas empezando por la bonita terraza waves grill que ofrece sándwiches hamburguesas perritos calientes y salmón o magi magia a la plancha también helados smoothies y batidos al otro lado está aquamar kitchen un restaurante mediterráneo que ofrece desayunos y almuerzos saludables con tostas de aguacate poke bowls sándwiches zumos naturales y mucho más atravesando cualquiera de estas dos opciones junto a la piscina llegamos a terras café el buffet del vista poco que ver con los buffets de los cruceros estándar suelos de mármol butacas de piel y mosaicos florales decorando las paredes me llamó la atención la disponibilidad de varios platos de origen cubano tanto aquí como en waves grill como homenaje al origen del fundador de la compañía frank del río por supuesto cuenta con una amplia terraza ideal para desayunar o comer al aire libre de aquí bajamos al interior del oceania vista precisamente por popa y en la cubierta 6 está el espectacular comedor principal de gran dining room las increíbles lámparas y los tonos suaves con toques dorados crean uno de los comedores más elegantes que haya visto a bordo de un crucero si no el que más la comida como siempre en oceania excepcional desde esta ensalada al curry al delicioso bogavante finalizando con esta tarta de manzana si salimos del restaurante por la izquierda nos encontramos con el bar del casino lleno de brillos luz y materiales nobles que destila glamour por los cuatro costados después el casino con clase si salimos del restaurante por la derecha este corredor forma la gran lounge un salón elegante donde esperar la hora de la cena o disfrutar después de música clásica las lámparas de nuevo me fascinan seguimos hacia adelante y nos unimos a los que vienen por el casino confluyendo en el bar martinis es un salón de luz tenue acompañada por el sonido del piano steinway donde preparan los mejores cócteles desde clásicos de siempre a las mezclas inspiradas por el mundo de hollywood este bar está junto al icónico atrio del oceania vista una obra maestra del diseño donde la escalera flotante envuelve un pilar de cristal que juega con el tono de la luz continuamente es sencillamente espectacular bajamos a la cubierta 5 donde todavía nos quedan más instalaciones hacia proa está el teatro vista lounge de tamaño bastante compacto del atrio parte en dos pasillos con boutiques de lujo cada uno de los cuales conduce a un restaurante uno de ellos es red ginger la apuesta gastronómica pan asiática de oceania crisis que trae a la mesa platos de la cocina tailandesa coreana japonesa y malaya el otro restaurante y novedad en oceania es en ver que sirve clásicos americanos con un toque moderno un ejemplo costillas a la barbacoa tailandesa un buen chole tón con foie gras una cheeseburger tradicional o un bogavante con bechamel y quesos hasta aquí las instalaciones públicas del oceania vista veamos los camarotes y suites esta es una de las cabinas para personas que viajan solas como es de clase concierge da derecho usar la Concierge Lounge que veremos luego, a enviar tres bolsas a la lavandería, una botella de champán a la llegada y acceso al spa entre otras ventajas. Es un espacio elegante y muy bien equipado para una sola persona. Este es uno de los camarotes con balcón de nivel Concierge, que da derecho a todo lo que hemos comentado antes. Como podéis ver, está diseñado en tonos claros y elegantes con acabados en mármol y texturas brillantes. Las Penthouse Suite, donde tuve la suerte de alojarme, miden 41 metros cuadrados y como veis tienen un amplio escritorio, mesa de salón para desayunar o cenar en la suite y mesa centro con butaca auxiliar junto al sofá. En la entrada, dos armarios enfrentados conforman el vestidor con un espejo de cuerpo entero. El cuarto de baño tiene doble lavabo y una amplísima ducha. En el vestidor disponemos de una tote bag, albornoces, zapatillas y paraguas, además de caja fuerte. Nada mejor que comenzar el día con el desayuno preparado por el mayordomo en la mesa comedor. Las 16 Oceania Suite miden entre 92 y 110 metros cuadrados y como estáis viendo cuentan con una salita de cine en la entrada, un amplio salón comedor y un espectacular dormitorio principal, con tocador, vestidor y un lujoso cuarto de baño con ducha y bañera separadas. A partir de esta categoría ya tenemos un mayordomo dedicado a nuestro servicio las 24 horas. Las vistas Suite miden entre 135 y 170 metros cuadrados y tienen un amplio salón comedor junto a un bolito dormitorio principal, todo panelado de madera. El baño es igualmente una elegante combinación de mármol y madera. Y toda la parte trasera del dormitorio es un gran vestidor. Las tres Ouner Suite del Oceania Vista son un derroche de lujo tradicional americano, diseñadas por Ralph Lauren Holm ocupan todo el ancho del barco en popa. El comedor panorámico central da paso a una barra de bar atendida por nuestro mayordomo y una acogedora sala de estar junto a la terraza. Esta es la mini cocina que usa el mayordomo y este el baño de invitados que hay a la entrada. Hacia el otro lado entramos en el dormitorio, con esta impresionante cama con un televisor encastrado en un mueble a sus pies. Le sigue este lujoso vestidor y un baño de ensueño. Música Los pasajeros de cabinas de clase concierge y suites tienen acceso a la concierge lounge, situada en la cubierta 9, donde tomar un café o un snack leyendo el periódico o usar el ordenador con impresora para facturar tus vuelos. Música ¿Te ha gustado el nuevo Oceania Vista? Envíame tus comentarios abajo y no olvides de dar like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nuevos vídeos sobre barcos de cruceros.